Hola gente de San Carlos Minas, me vengo a presentar mis nuevas propuestas para mi postulación de intendente en San Carlos Minas 2015. Mis propuestas para el cambio 2015 son... No, no, en serio, mi propuesta para el cambio 2015 es... Mi propuesta es la primera, sería donarle esta bolsita de huevos, esta docenita, para todos los habitantes de San Carlos Minas. Es una docena, son caseros, ni una docena nomás, ni uno menos ni una más. ¡Laysan, Intentente! Eh bueno, mi segunda propuesta es... ¡A ver, coja, coja! ¡Pero no, mamá, salí, mamá, no ves que estoy grabando! ¡Sacás! ¡Mamá, salí! ¡Pará, mamá! ¡Mamá, pará! ¡Comerte, paga usted! ¡No! ¡Anda, comete, paga! ¡Dale, andale, paga! ¡Mamá, estoy grabando! ¡Mamá! ¿Qué es lo que está grabando acá en mi casa? ¡No! ¡Sací, paga! ¡Laysan, Intentente! ¡Ay, tanto discurso, me dio sed! ¡Pajero, eso no va! ¡Ay! ¡Yay, Sán, Intentente! Este es el top 10 para cambiar a San Carlos Minas el 100%. ¡Uno! Mejoré el Club San Carlos un 100%. ¡Dos! Lo traeremos a Messi para jugar en el Club San Carlos. ¡Tres! Cambiaremos la Municipalidad un 100%. ¡Lamoni! ¡Cuatro! Cambiaremos la pasarela por el Puente de Brooklyn. ¡Lamoni! ¡Cinco! Construiremos la iglesia más grande de Sudamérica en San Carlos Minas. ¡Seis! Tendremos un local de McDonald's en frente de la plaza. ¡Siete! Construiremos un puerto en San Carlos Minas. ¡Máteme! ¡Ocho! Cambiaremos una ballena franca austral en la Roshon Olinets. ¡Nue! Vamos a declarar como patrimonio cultural a la famosa piedra, donde los adolescentes van a ser cochiladas. ¡Diez! Agregaremos un nuevo día al calendario, el día de Neysen. Modificaremos el escudo de San Carlos Minas. En vez de dar casas, daremos mansiones. ¡Neyse al Intendente! Señores, yo voto a Neysen Intendente, San Carlos Minas. Voto a Neysen Intendente. Yo voto a Neysen Intendente porque es el espíritu del pueblo y él sabe cómo representar este pueblo y él le va a dar un futuro hermoso, así, a plan social para toda la mañana. ¡No te parles de creer! ¡Hace a ese sentimiento! ¡Streetlight, gente! ¡No te parles de creer! ¡Streetlight! ¡No te parles de creer! ¡No te parles de creer! ¡No te parles de creer!